Talat Bulut felicita a Khan Yaman y Kiwank Tatlitug. El famoso actor turco Talat Bulut que interpretó el papel de Halit Argonk en la serie de televisión Forbidden Apple, dijo que le han ofrecido nuevos proyectos para la nueva temporada y que los está evaluando. 5. Lleva un año alejado de las pantallas, ha descansado y ha adelgazado, realizando diversos ejercicios para mantener su forma. Hablando en TV100, Talat Bulut dijo que los actores famosos que ganan dinero con su belleza en lugar de su talento deberían tomar medidas para mejorar con los salarios que ganan. Al afirmar que uno de sus nombres favoritos en Turquía es Kiwank Tatlitug, Talat Bulut llamó la atención sobre sus continuas mejoras. El experimentado actor dijo, siento mejor la actuación de Kiwank, me gusta más. Hablando de los logros, extranjeros de Khan Yaman, Talat Bulut dijo, Khan Yam se fue al extranjero con la ventaja de conocer el idioma. Está ganando un buen dinero allí con razón. Talat Bulut se había tomado un descanso de sus entretenidas publicaciones en las redes sociales. Explicó que había tomado esta decisión después de perder a su hermana. El carismático actor Kiwank Tatlitug, que hace tiempo que no se ve en las pantallas, se prepara para volver a las pantallas con nuevos proyectos. Anteriormente había protagonizado a Submarine Story para Netflix. Cuando terminó el rodaje de la serie, Kiwank emprendió un nuevo proyecto, una película llamada El Día de los Enamorados. Los preparativos de la película, que se espera que finalice en septiembre, continúan a toda velocidad. Kiwank interpretará el personaje de un abogado llamado Yusuf en la película y Setar Dariogen, interpretará el personaje de Hebes Ali, el padre de Yusuf. La película cuenta el viaje del padre y el hijo que no se conocen desde hace 25 años a Cars. Ambos están ofendidos y enojados entre sí. Transmite su encuentro de padre e hijo de una manera emotiva. La actuación de Kiwank en la película es esperada con impaciencia por sus fantásticos.